Seguramente te habrás encontrado con mucho hate en las redes sociodigitales, ya sea en cuentas que sigues o que te haya llovido en tus propias cuentas. Como sabemos, no solamente sirven para expresar, informar, interactuar, conocer gente y contenidos que nos interesan, divertirnos, etcétera, etcétera. En estas también se vierte todo tipo de ideas entre las que se encuentran inconformidades, críticas, desinformación. Detengámonos un poco en la actividad de expresarnos a través de las redes sociodigitales. ¿Se puede expresar todo en estas? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Mi nombre es Cecilia Núñez y en esta cápsula de Miércoles para la Igualdad vamos a hablar sobre este importante tema. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus ideas, opiniones y creencias sin temor a represalias o censura dentro de los límites establecidos por la ley. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de expresión y establece en su artículo 13 lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. ¿La libertad de expresión tiene restricciones? Sí, la Convención establece que la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no es absoluta y puede estar sujeta a restricciones, y detalla las circunstancias bajo las cuales se pueden imponer limitaciones a la libertad de expresión, como por ejemplo, si lo dicho afecta a los derechos o la reputación de otras personas, si atenta contra la seguridad nacional o la salud pública, y si lo que se dice discrimina a otras personas o les censura de manera injusta. ¿Qué es el hate en las redes sociales? Popularmente, el hate en redes sociales se refiere a la propagación de mensajes de odio y violencia dirigidos contra individuos o grupos. Y los haters son personas que utilizan internet y las redes sociales para atacar, burlarse o tratar de generar un impacto negativo en la persona o grupo que eligen como víctima. El impacto que el llamado hate tiene es muy grande. En lo colectivo, impacta en la vida social, pues promueve la violencia y la discriminación. En lo personal, impacta en la salud mental, puede empujar a las personas a la autocensura y a restringir su ejercicio de ciudadanía, es decir, atenta contra sus derechos humanos. Sin embargo, es muy importante identificar distintos niveles de los discursos violentos con los que tenemos contacto en las redes sociodigitales, pues no toda expresión violenta constituye un discurso de odio. Entonces, ¿qué es el discurso de odio? Según Abramovich, discurso de odio en sentido estricto es aquel que incita directamente a la violencia y que, por tanto, entraría en la categoría de discurso no protegido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, que no sería cualquier discurso estigmatizador, sino que comprende solo aquellas expresiones que conllevan un peligro claro, actual y particularizado, pues está en condiciones de determinar comportamientos violentos inminentes o un clima ostensible de hostigamiento o de persecución en perjuicio de un determinado sector de la población por sus características. Por otra parte, es posible recurrir a las siguientes definiciones de otro tipo de expresiones violentas. Expresiones discriminatorias Son denigrantes agraviantes, promueven estereotipos negativos o bien la estigmatización de grupos sociales vulnerados. Expresiones o discursos de hostigamiento Son prácticas discursivas sistemáticas realizadas con la intención de impedir o limitar el uso de la palabra en el espacio público. Herramientas como la pirámide del odio pueden ser esenciales para ponderar las expresiones violentas con las que convivimos en los entornos digitales. En la base estarían los estereotipos y prejuicios, los procesos de otredad y deshumanización y en la punta, el genocidio. ¿Por qué es importante identificar los discursos violentos? Las personas profesionales de la comunicación que tenemos la responsabilidad de emitir mensajes a través de las redes sociodigitales, particularmente como servidoras públicas, tenemos la obligación de fomentar espacios libres de violencia para nuestras comunidades y esto incluye los sectores digitales. Por ello, es importante prestar atención a los comentarios violentos que se generan, detectar si podrían escalar en la pirámide y tomar un papel activo y responsable en la moderación de las conversaciones, teniendo en cuenta qué es un discurso protegido en el marco de la libertad de expresión y qué es un discurso violento que atenta contra los derechos humanos de grupos históricamente discriminados. Te invito a seguir pendiente de nuestras redes sociales. Te acercaremos algunas pautas para identificar los recursos lingüísticos con los que se expresa el odio, la discriminación y el hostigamiento. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios qué te pareció este video y cuáles son tus experiencias con este tipo de discursos. ¡Gracias!